¡Han entrado a todos! ¡Sale! ¡Va! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Testigos! Me dice testigos, testigos hay de que voy a acabar contigo Hermanito, dejaste el rap de lado, por eso no tienes amigos, te has vendido Vuelves y te chulo, vas a caer por el abismo Estás pensando en el puto suicidio No me vengas de chulo, que porque te partieron el culo en tus tiempos de presidio Nada, nada, no me has dicho una puta mierda, yo bajo al parque y están todos mis fanas Le ha dicho testigos, que cosa tan aclarada, si tiene un juicio cada fin de semana ¿No has visto las pintas? Por favor, todo menos robar en Decathlon Todo menos un poquito de autocompasión Es que, en serio, es pedírtelo por favor No es pedirme por favor Tu hermanito con lo que rapeas, tampoco caes en depresión Yo no tengo autocompasión, tu compasión contigo por bajar aquí cabrón Y que se rían de ti todas las tardes Para mí rapear contigo eres tú malo que ya es como desquiciarme No sabes dar ni un pase, intenta hacerlo, pero te reviento en un momento, en un instante Te revientas en un instante, me has escupido guarro, a la siguiente te la cuelo ¿Mueves los brazos al vuelo? ¿Qué estás? ¿Haciendo movimientos en un parque para vuelos? No me toques los cojones, que no eres bueno Y es que, en serio, cabrón, mira que yo soy perdedor, pero a ver, es que este tío fluye peor que yo ¿Lo habéis visto? Es que el primo baja el listón y va de listo Vale que eres perdedor, pero lo peor es que eso lo pierdes contigo mismo ¿Por qué no coge la base? El sampler, es muy simple Lo puedes venir así, es un desquicie, pa' mí es un despadre Sobre la base es todo lo que indes No pierdo conmigo mismo, si estaba todo tirado en la grada diciéndole a Nacho Ojalá no haya pasado de filtros Me la chupáis tú y todos los cristos Es que, en serio, es hacerte un cristo Yo bajo al parque, a pasar la tarde, a estar con los compadres Charlar un rato con esa gente Básicamente porque me divierte, como venir aquí a joderte La batalla, insultarte ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Jurado! ¡Lo quiero! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llevo el hombre!